Aquí hay una bazooka, ¿se las podemos levantar? Dicho sí Déjame ver si puedo ¡No! Sí, me acabó, me entró... Wey, justamente cuando dijiste se va a reventar Me entró el pedo, wey, de que es el mortero No, no, no tenemos que salir, wey, que somos bien Ahora sí ya tenemos que salir Tú a la izquierda y yo a la derecha ¿Traes máscara? Yo me voy a levantar la jugada de máscara No, no, entonces yo me salgo y yo traigo de... Wey, too far out, we have to move Ah, está un wey arriba, Ángelé ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? El lútero está muy arriba ¡Sí! ¡No mames! ¡Me las rifé, wey! ¡Me las rifé muy cabrón, wey! ¡No mames! No sé ni qué hiciste ¿Viste eso, Curly? Ya ni quería hablar, yo ¡No mames! ¡Me mamé, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡¿Ya está? ¡No mames! ¡¿Qué pasa? ¡No mames! ¡¿Qué pasa?! ¡No mames! ¡¿Qué pasa?! Para ver lo que hiciste Güey, es que si me...